Hola a toda la comunidad gamer, somos Charlie García y el Luis Alberto Espineta y este es el Minecraft. ¿Charlie? ¿Qué pasa Luis? ¿Podemos detenernos seis horas para imbuirnos de esta música maravillosa? No. Bueno Luis, esto la verdad que no tiene un objetivo demasiado claro, voy a serte honesto. Uh, Charlie, ¿y qué hago? Mirá Luis, al principio es conseguir los materiales, pegarle algo. O sea, no bueno, eso es justo no. Le conseguí un mero cubo de tierra, Charlie, ¿estoy ganando? No Luis, tiralo, tiralo. Lo primero que hay que hacer en este juego es que agarra tropadas y un árbol. ¿Qué? ¿Qué? Luis, ¿qué hablamos? Que no ibas a romper tanto las bolas. Ah, no estaba seguro, se me había quedado claro. Vos ahí cagando la piña, ¿eh? Y bueno, y con esto tenemos nuestros primeros materiales para construir. Y deberás crear si quieres ver tu tierra en paz, ¿no, Charlie? Eh, sí, Luis, claro. Bueno Luis, ahí tiré mesa de crafteo. Con esto vais a poder craftear herramientas. Y bueno, voy a hacer lo que mejor hago. ¿Qué cosa, Charlie? Y voy a picar un rato. Sería muy bueno si podés hacer algún refugio. ¿Cómo, Charlie? Eh, vos marejate. A que no te agarre la noche, Luis. Hola, Charlie. Estoy ocupado, Luis. ¿Cómo estás, Charlie? Estoy trabajando, Luis. ¿Charlie? Mirá, Charlie, un pollo. Es todo mío, Luis. No, Charlie, pero no podés conseguir una manzana, por ejemplo, ¿no? ¿Pero qué problema hay, Luis? Pero, Charlie, ¿no dijiste que ibas a picar? Y lo maté con el pico, Luis. Bueno, vamos a ver si avanzó un poco con el refugio. ¿Qué estás haciendo, Luis? Mirá, Charlie, un hoyo en la piedra donde guardar la fe. Esa referencia no la saca nadie, Luis, ¿eh? ¡Ja! Tomá, Luis, te hice una espada. Pero, Charlie, una espada es un arma. No, Luis, es para cortar la comida. Bueno, las camas. Y en la casa la noche pasa amablemente, ¿no es verdad, Charlie? Las bolas, Luis. Abrí la puerta que vamos a salir a matar. Uh, entonces, solo cabe luchar. Tranquilo, Luis, no hay peligro. ¡Charlie! Eh, eh, volvé a la casa, Luis, no pasa nada. Tomá, ya, mierda. Apurate que se apure todo, Luis. Quizás inútilmente apuro mi paso, Charlie. Bueno, me parece que salió todo bien. Charlie, me parece que la araña sigue acá. Tranquilo, Luis. Yo no voy a correr y escapar de mi destino. Que es matar a esta araña de mierda. ¿Dónde está, Charlie? Ahí abriete las luces, Luis. Es tarde ya para el fin de la eternidad. Yo sé que sigue viva. Ah, no, ya está. ¿A dónde va, Luis? Me inspiraste, Charlie. Un guerrero no detiene jamás su marcha. Así me gusta, Luis. ¡Ropa todo! Esqueleto, la luz de tu estrella inerte resplandeciendo encandecerá sobre las tumbas. ¡Uf! Bueno, listo, Luis. Ya nos vengamos. Mejor volvamos que estamos un poco rotos. Vámonos de aquí, Charlie. Bueno, llegamos, Luis. ¿Cómo quedaste? No me aguarda un mundo de tumbas, pero me clavaron un par de flechas zen, Charlie. No pasa nada, Luis. Comete un pescado. O dos. ¡Ja! Muy bueno, Charlie. Estás bien, Luis. Te veo un poco cabibajo. Es que no sé qué se apoderó de mí, pero realmente, en este momento, te pediría que me muestres un aspecto más tranquilo del juego. ¿Acaso recrear algo? Bueno, Luis, esperame que yo lo quiero hacer a esas apuradas, ¿eh? ¿Qué estás haciendo, Charlie? Que vos confiás, Luis. Que me llevo ganas de revivir un momento de mi paso por Mendoza. ¡Más rápido! ¡Ya mierda! ¡Está mal! ¡Ven! ¡Más rápido, loco! Charlie, realmente no pudo más que felicitarte por esta reproducción impecable. Bueno, gracias, Luis. ¡Sei robó, loco! Y me olvidé de ponerle agua. ¡Uh! Descubre tu vuelo al fin. Tu vuelo al fin. Tu vuelo al fin. Tu vuelo al fin. ¿Sabes a lo que me refiero, no, Charlie? Nunca voy a dejar de sorprenderme por tu capacidad para romperme las bolas, Luis. Gracias, Luis. Gracias, uh.